Saludos que tal están familia en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del día y es que Alemania acaba de recibir una enorme paliza en la liga de naciones frente a España donde perdió un partido 6 a 0 si efectivamente lo acaban de escuchar bien Alemania acaba de perder un partido 6 a 0 frente a España algo que no se veía desde hace más de 50 años que sin duda alguna pues es algo totalmente sorprendente así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este vídeo a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos entre los goleadores tenemos a Álvaro Morata que en el minuto 17 marcó el primer gol para España luego tenemos a Ferran Torres quien marcó 3 goles en este partido un hat trick para Fernan Torres en el minuto 33 en el minuto 55 y en el minuto 71 de verdad que tremendos golazos luego tenemos a Rodrigo Hernández Cascante quien marcó un gol en el minuto 38 y por último tenemos a Miquel Oyarzabal quien en el minuto 89 sentenció el partido 6 a 0 indudablemente fue una tremenda paliza España tuvo el 70% de posesión de balón frente a un débil 30% de Alemania 23 remates para España y solo dos remates para Alemania de verdad que no sé qué le pasó al mejor portero del mundo no sé qué le pasó a Manuel Neuer con este partido con este resultado España se mantiene en la fase de grupos en primer lugar con 11 puntos Alemania le sigue con 9 puntos luego Ucrania y Suiza pero bueno evidentemente esta fue una tremenda paliza para Alemania pero no por ello significa que no pueda clasificar de hecho tiene muchísimas posibilidades pero si sorprendió sorprendió muchísimo este partido 6 a 0 así que bueno para aquellas personas que se hayan visto este épico partido por favor déjenme aquí abajito en los comentarios cuáles son sus opiniones